Música ¿Está usted buscando los mejores accesorios para su teléfono celular? No invente más Visite a Sorayita ahí en América Cel en nuestra tienda Metro Porque ahí está Soraya para asesorarlo con lo mejor Con lo que es perfecto para su teléfono celular Con ese accesorio que usted busca y a lo mejor un poquito más Déjese accesorear por Sorayita Por Sorayita Pero si no te vende un accesorio, te estás accesoreando Me llevaste la cosa que no ha dado la dirección En la... esto es con mi memoria, es un soliloquio que tengo yo En el 4297 del Noruez 107 Avenida Ahí está América Cel Saludamos con gran placer Como a diario en este momento del programa Al maestro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Claro que sí. Está grande ya, ¿no? No, Imael, ya falleció hace unos cuantos años. Ah, no, no lo puede haber conocido porque yo no puedo hablar con un muerto a las dos de la mañana en un bar en el viejo San Juan hace dos años. No, no, él murió unos años 80. Pero yo conocí una de esas glorias, chico, y menos tú sabes quién es el señor, tal cosa. Lo agarré por el cojote y me... Yo feliciano, probable. No, 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 Chéu me hubiera acordado. No, 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 era más antes que yo. Más antiguo. Sí, 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 sí. Pero además, qué impresión. Y entonces, Venezuela, enseguida me dijo, yo quiero mucho a Venezuela, en un lugar muy lindo. ¿No sería Andy Montañez, por ejemplo? No, chico, Andy, Andy y yo, nada, nada que ver. Me acordé, Andy es el que canta el tema de... Que estuvo con la dimensión latina. Pero no, pero si imagínate, Andy es el que canta el cambalache en salsa que escribieron especialmente para la película 100 años de perdón. No es 100 años de perdón, 100 años de perdón, el tema es cambalache cantado por Andy. Sí, sí, sí. Muy bueno, por cierto. Así es, así es. Déjenme decirles que en esta vida hay actrices, hay animadoras, hay locutoras, hay modelos, hay humoristas y hay mujeres hermosas. Ahora, poner todo eso en una licuadora no puede salir sino... ¡Mónica Pascualotto! Amor, me acabo de graduar bajando esas escaleras. Es complicado. Además, ¿a ti nunca te había tocado ese tema en televisión? Jamás, jamás. ¿Te lo tocaba? Y te lo merecías. No, no, me faltaban como 15, 20 centímetros. ¿En serio? Sí, yo hice el intento. No puede ser. Yo fui para el casting y todo porque mi mamá participó en el Miss Venezuela del 64. ¿Tu mamá fue en el... Sí, viajó a Miss International, fue tercera finalista y yo crecí viendo esos álbumes. Así que yo dije, no, yo también voy a hacer Miss Venezuela y cuando llegué ahí, yo me embuté. Pero ¿dónde te faltaban 15 centímetros? De pierna. ¿En serio? Yo sé pierna corta. Pero chica, no puedo creer. Sí. No, porque ahora uno usa estos zapatos que son una maravilla. Hay otra anécdota muy cómica. Para el casting, uno tenía que ponerse unos tacones sumamente altos que eran 12 centímetros, una cosa así. Y yo calzo 36, yo tengo el pie muy, muy chiquito. Ok. Era imposible caminar para mí. O sea, yo me paré en esos dos tacones. ¿Quedabas como una bailarina? Sí, no, no, quedé así y ahí me quedé. ¿Qué tal? Sí. Bueno, pero imagínate tú lo que se perdió Miss Venezuela, no teniendo... Sí, aunque luego la cosa fue carmática para Osmel porque hice La Cenicienta, el montaje que hizo Mimilazo y Osmel Sousa era la damadrina. Anda, vaya. Y me tenía que coronar y vestir todas las tardes, los fines de semana. Yo le dije, ahí lo tiene. Qué maravilla. Oye, Mónica, me acabas de abrir una caja de golosinas. ¿Qué será? Cuéntame ese montaje, esos montajes de Mimilazo. ¿Dónde actuaron ustedes en esa época? En el Ateneo de Caracas. En el Ateneo de Caracas. En el Ateneo de Caracas. Y luego hicimos gira nacional. Y te voy a decir que Natalia Martínez hizo la adaptación de La Cenicienta. Sí. E hizo una versión maravillosa porque estaba cargada de la idiosincrasia venezolana. Claro. Y es muy rico hacer una obra de teatro así, de esa manera. Bueno, tú sabes que esa es una familia que yo respeto y quiero desde hace muchísimos años, desde Doña Lilí Álvarez Sierra, que es la abuelita de todos ellos. Sí. Nosotros le decíamos el viejo Martínez, pero obviamente es Maestro Martínez. Pero, además de eso, porque todos han salido talentosos. Todos. Todos. Increíble, increíble. Yo estoy trabajando ahorita con César Sierra. La mamá de Natalia no hizo el vestuario. Y era maravillosa. O sea, ella hace todo. Está llegando hoy o mañana para hacer el vestuario de nosotros, para Rojo, Rodko, de John Logan. Sí, vamos a hacer Rojo. Y de verdad que es impresionante. Ellos solos son una compañía de teatro completa. Sí. Eso es lo que había antes, una compañía de teatro. Uno hacía los vestuarios, otro hacía los telones, 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 otro hacía los telones. Y todos actuaban. Y todos actuaban. Exactamente. Y todos actuaban. Ellos son eso. Sí. Una compañía de teatro que, por cierto, contó una cosa buenísima, que era que él estaba haciendo La Pasión. ¿Y qué fue lo que le pasó? Algo le hicieron y pasó un mal rato increíble y se bajó y se puso bravo. Estaba muchacho y se puso bravo y se puso bravo con la abuela, con el abuelo y le decía ¡Ahora no resucito! ¡Ahora no resucito! Y lo perseguían por todo el teatro y él lo quería hacer. Y no resucitó. Muy bueno. Ya vamos a regresar con Mónica Pascualotto. A ustedes los quiero invitar a disfrutar de un mejor restaurante chino que hay en Florida, no en Miami, en Florida. Es el Kian Long, está en el 8726 del Norwez y en la 25 calle. O si quiere hacer su pedido, llame por el 305-477-8188. Kian Long. Ya regresamos con Mónica Pascualotto. 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 Gracias por ver el video.